hola juanes y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dar chiquen ocho y a este capítulo 3 de class royale si tío si bien bueno ya que se va tío bueno chicos primero un saludo muy fuerte para joaquín azula urteaga mapeo que salude para ello lleva campeón y como siempre a todos y todas vosotros que ya sabéis que si vosotros y sin vosotras pues no puede hacer esto básicamente así que vamos dale caña chicos bien vamos a abrir este cofre que ya puedo abrirlo que se quedó en el capítulo anterior ahí a medio abrir a ver que nos toca bombitas una arquerilla y me falta uno más para subir los duendes bien interesante conseguir una más de duende vamos a abrir el de oro que son ocho horas diría yo a ver si me acuerdo y entro cuando pasen tres horas yo sabéis y pongo abrirse este más que nada esto que es que pasa que hay aquí compra y ojalá tuviera mil tío podría comprarme este hombre chetarlo de mala manera sabéis por 20 monedas ponemos que va a comprar gigante así puedo subir de nivel al gigante y ahora está que había dicho más me molaría tener uno de estos pasos de un nivel pues ya está a la mire más ha salido de la jugada a subir a nivel de gigante vamos a subir a al nivel al gigante nivel 2 y el gigante se peta y se cheta bastante y ahora aquí a nuestros amigos duendes que tal cómo estáis estáis bien todo vaya a nivel 4 de duendes wow súper útil no eso espero vamos a luchar ya no voy a tener nada más que hacer bueno abrir los dos cofres diarios esto gratis a ver que nos toca mira no tenía que comprar canta de duendes no me da cuenta dijo hubo subido este nivel que no estoy usando pero bueno las arqueras que bien eso moda las arqueras moda porque salen rápido y las uso bastante abrir el otro cofre también a ver que me das tres cartas gemas otro bombitas y otro duende con la leche lo llevo a saber y no compro los duendes no me da cuenta ni cago en bueno aquí había uno que puedo subir de nivel que es a ti puedo subir a esta me creí que era la arquera no es la arquera no sé yo si subir a estas son 50 es mejor ahora este son cinco solo estas que son 50 monedas sabéis no es que tenga mucho a nivel 3 toma ya es el nuevo nivel clanes desbloqueados bien torres del rey ha subido vida daño y torres de arena también muy bien ya desbloqueados clanes maris dicho bueno me habéis dado una idea que es que creo un clan yo y os unáis vosotros molaría porque no yo lo veo bastante bien eso es 50 monedas chicos es muy caro tío y podría usarla porque es que son cuatro de elixir sabéis y cuento de elixir va a tardar mucho en salir pero lo mejor su vida de nivel a lo mejor es mejor que esto aunque está muy bien porque atacan círculo sabéis y claro se carga los bichos más rápido estoy pensando a ver si meterlo para ser bombitas suele durar bastante poco la verdad vamos a quitar bombita si vamos a subir de nivel está se chete un poco como quitar las bombitas que lo matan súper rápido sabéis entonces creo va a ser mejor vamos a probar así a ver qué tal va la cosa que yo creo bastante mal la verdad pero bueno probemos por poder que no quede sino que se cambia no pasa nada a ver si han desbloqueado me han dicho que los clanes crear un clan a ver esto que es vamos a crear un clan chicos pero vale mil tío bueno vamos a ahorrar entonces para crear un clan amigos yo muy bien soy mi propio amigo muy bien esto loco así vale 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 chicos pues voy a crear cuando voy a ahorrar dinero vale vamos a ahorrar vamos a crear un clan para que podáis entrar todos y así pues jugamos todos juntos que siempre mola no hay en el clan molaría molaría vamos a llamar el clan de los pollos oscuros toma ya jajajaja por qué no venga vamos a empezar batalla a ver qué tal se nos da hoy seguramente con el culo no porque estamos empezando ya sabéis no es que vaya muy fuerte ni nada pero vamos allá empezamos vamos a poner con nuestro nuevo gigante pues por ejemplo aquí voy a empezar por atacar la torre de la izquierda porque no sé vamos a poner a esta mujer detrás la nueva saber qué haces que está a nivel 2 campeona demuestra lo que vales que da por este lado para que ataquen la otra torre vale ayuda por allí venga y aquí está el mío este es el que me mola a mí el gigante no está malo que es un tanque tío pero no sé en parte te crees tú que te vas a salvar o qué sí sí atacadlo atacad venga ayúdalo oh han sacado la mierda de estas tío que putada vamos a tener que hacer así tiene que tener las tres cosas ¿no? bien voy a tener las flechas justo cuando he puesto a los personajes tú vamos 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 duendes demostrando lo que valéis que para eso lo he metido estoy dando una oportunidad que si no nos pongo más voy a probar esta que está mola que está mal en círculo cuando son muchos veis esta sí que mola eh la de la hacha mola bastante porque hace ataques circulares y quita bastante tío esta no sé tío no sé no me termina de convencer esta no está mal eh no está mal pero me termina de convencer aunque la verdad es que va bastante bien eh quita bastante vida eso siempre mola si no quieres seguir poniendo tíos ahí ponlo ponlo venga tú pon tíos ahí no te preocupes yo me ocupo ya de esta torre con ese hombre me sobra me has matado al tío macho joder y eso que es nivel 1 al atáquer ahí vamos rompe ahí está bien bien una coronita chicos venga esto esto está hecho esto está hecho porque esta mujer aquí para que ayude a los arqueros por aquí Y a vosotros aquí también Para que vayáis hacia arriba Vamos Y a este también ahí Debería haberlo puesto por este lado, la verdad Este tiene un fallo ahí, ¿eh? Si pierdo va a ser por eso Oh, no Vamos al gigante Por supuesto vamos a ayudar al gigante Con las flechas así Y ahora está ahí Que viene mucha gente Las arcaritas Fin de la partida Guau, te he ganado yo, ¿no? Te he ganado yo, ¿verdad? Sí No, sí, sí he ganado yo Bien Ha costado un poquito, pero hemos ganado, chicos Moda Sí me gusta Otro cofre de tres horas No está mal Qué putada que no puedo poner varios cofres a la vez, tío No entiendo por qué Cuarenta y ocho Uh, madre mía Ni de coña Estoy mirando, ¿eh? Ajá Está bien interesante Pero bueno, no Vamos a seguir luchando, chicos Venga, segunda batalla A ver qué tal se nos da Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tú para ataque del tirón Ni me lo planteo siquiera Corre Y a tú para que le ayudes Corre Se le acercan muchos a este Pues a lo mejor Esta con su ataque circular Hace bastante pupa Gigante contra gigante ¿Qué pasa? Eh, no se peguen ¿En serio, tío? Venga ya Falso Eso es injusto, ¿eh? Debería de pegarse, tío No sabía eso Bueno, todos los días se aprende algo nuevo No me toco los huevos No me toco los huevos, ¿eh? Venga, meta y esas bombazos ¿Qué te gusta a ti con el trabuco? Hostia, me lo ha matado un golpe ¡Qué cabrón! Otra vez el gigante Madre muna, mozo Vamos, vamos, vamos Te gusta a ti el gigante, ¿no? Pues venga Debería haber cubierto esta torre La verdad, vamos a romper ahora Pero no me preocupa No pasa nada, no pasa nada Porque voy a romper la suya ahora ahí arriba El problema es que él tiene también uno de estos, ¿sabes? Vamos a ponerle las arqueritas A ver si hacen algo Por la patria Caballero Rápido, rápido Rápido Vamos, vamos 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 a ponerle el trabuco Porque es que si no me la van a matar aquí Vamos, chicos Corred Confío en vosotros Tú vas a correr por este lado ¿Qué te voy a poner ahí? No me preocupa En realidad sí, ¿no? Pero bueno, vamos, gigante Tú puedes Vamos, vamos, vamos 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 Ya perdé por el tiempo, ¿eh? Ya perdé por tiempo Sí, perdé por el tiempo, tío Bueno, no pasa nada Porque es tan tardo en llegar, tío Tenía ahí, ahí Pero bueno, no pasa nada No me preocupa, chicos Seguimos Siguiente batalla A tope con las batallas, ¿eh? A tope con las batallas, venga A ver si ganamos esta A ver si ganamos esta Vamos a empezar con este hombre Como siempre Por lo que veo Y aquí vamos a empezar allá A matar a ese gigante Lo más rápido que podamos Se va a quedar sin torre este Con un poco de suerte No, porque me han matado a los esqueletos Qué putada Pero no pasa nada Revienta al castillito Ese anda Termina de romperlo Gigante, confío en ti Confío en ti, gigante Venga, señal, el trabuco De hoyedo gigante Este es el que mola Pero bueno Para quedar queridos Porque si no Carga, carga, carga Cargame Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ya está Termina de reventar el castillo Ese He ganado, he ganado Vamos Papá, culo Eee Soy puto amo Así soy yo He reventado Super rápido Muy bien Y otro cofre más Se me están acumulando los cofres Lo que no sé Es que cojones puedo hacer algo Si gano Me dan otro cofre ¿Qué pasa? ¿Se queda fuera de esto? ¿O qué? No se oye muy bien Como es De los cofres ahora mismo Siempre puedo gastar 17 de estas O 18 aquí Para abrirlo Pero claro Es que las gemas No Provemos Siguiente batalla Ah Necesitas cofres ¿Quieres jugar De todas formas? Ah No recibiré cofres Es una putada esto Es una putada Bastante grande Chicos Pues voy a abrir esta ¿Qué remedio? Claro Vale No está mal Una vez gigante Pero No va a servir de mucho Voy a abrir esta también ¿Por qué no? Tampoco me ayuda A mejorar mucho Pero bueno Vamos allá Siguiente batalla Al lío A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal hacemos ahora chicos? No lo sé Venga Vamos a hacer la misma estrategia De antes Uh No, no, no Aquí sí que viene bien esta Mira Wow Todos muertos ¿Veis? Como está mola Para eso Sí que mola El problema es que me han matado Rápidamente a los otros Y bueno Al campeón ¿No? Al que quita mucha vida Digamos en las torres Y tal Es un poco una putada Pero bueno Vamos a intentar Meter presión ahí En todo ese lado ¿Vale? A ver si conseguimos Que el tío Pierda por presión Bueno O tía No sé Si será un tío Una tía Sí, sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Voy a perder Voy a perder Voy a perder Porque tienen un montón De tíos de estos Y me da mucho coraje Cuando sacan a esta gente Da mucho coraje Tío Porque te revientan A cualquier personaje En cero coma macho Es súper injusto Pero bueno Confío en vosotras Arquerillas Y duendes También confío en vosotros Venga No te voy a atacar Con los duendes Allá arriba Pero vale Porque van a matar Del tirón ¿Veis? Sabía yo que iban a matarme Del tirón Tío Pero casi gano ¿Veis? Se le ha faltado poco No pasa nada También he conseguido Una coronita Que me cuenta Para conseguir un cofre De esos de estos De aquí De corona Faltan dos Siguiente batalla A ver si lo conseguimos Chicos Bien A ver ¿Qué pasa? No sé pronunciar eso Tío Lo siento Voy a ir esta vez Por la izquierda Me apetece Mala idea ¿Verdad? Vamos a ayudar aquí A enseñar El grandote Este con el gigante Las arqueras También van a ayudar Ahí Y los duendes También van a ayudar Ahí A tope Por el lado izquierdo Creo que esta Va bastante bien Va bastante bien Sí, sí A tope Por el lado izquierdo Chicos No sé que ha hecho ahí Pero ha metido un zambombazo O algo Me ha matado ahí A todos de un golpe así Súper épico Mira, flechitas Atentos, eh Te ha ganado con las flechas Uy Han llegado ahora Un poquito más Y gano con las flechas Mira que era guay Te gané, tío Bien O tía No sé O que seas Cofre de oro Toma ya Puto amo Además me dan este Tengo dos cofres de oro De ocho horas Madre mía Vamos a morir este A ver que me dan A ver que me dan Gemitas Que viene muy bien Porque acá está un huevo Uy Vale Podemos subir De nivel de alquí Que es muy útil Este personaje Es muy útil Habría que subirla Choza de duendes Anda Madre mía La ve más cartas De estas Duendes de lanza Muy bien Útil 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 Vamos a ver Lo primero Este que suele de nivel Si o si Aunque tenga que gastar una pasta Pero es que Hay que hacerlo Hay que hacerlo Chicos Hay que hacerlo Porque es súper útil Tío Valkiria es muy muy útil Los duendes Los puedo subir de nivel Pero tampoco es que Me corra prisa Pero venga va Nivel 3 Los duendes También son dos Que debería meterlos ¿Verdad? Porque son dos Y así puedo atacar más rápido Pero claro Que quito La tía de la escopeta No está mal Pero es muy lenta También Y este es para matarlo Os lo juro Aguanta el tío Pero más lento Que todo Macho También está a nivel 3 De momento Ay tengo esto Que es nuevo Manda esta carta nueva Por cierto No está mal Pero no me convence Ahora mismo Si la subo de nivel A lo mejor sí Vamos a ir así De momento chicos Venga Siguiente batalla El problema va a ser Como me tengo otro cofre Y ya no voy a poder jugar más Porque hasta que no pase el tiempo No me deja Bueno Puedo jugar sin conseguir cofres En la putada Pero bueno Venga Otra batalla ¿Cuánto queda el capítulo? Ah que dos minutos Va pues entonces ya está Si consigo un cofre aquí Pues ya está Pide otra vez por la derecha Otra vez Porque esta gente Van por la izquierda Claro Yo veo a mi derecha Ellos juegan al revés También Que su derecha es esta Vale Vale Es importante saber eso Chicos A poner a la gigante Para que apoye al otro Quizás debería haber metido A la gigante Por este lado No sé Venga Donde Se ayuda A tope Por el lado derecho Vamos ahí Arquerita Es que sois rápidas Creo que esta ha cometido El mismo error que yo Ha dicho Voy a poner a la gigante Para que Y no El gigante no ataca Ahí O como tiene a este Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos rápido 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 Ahí está Se me gusta A un campeón Quizás debería haber esperado Sí Tiene que haber esperado No me aguento Flechas Uf Estas han dado alma Vamos De que taquen Por ahí arriba Los cojones Arqueritas Arqueritas A tope Arqueria Vaya que ha subido nivel Te quiero ver ahí Trabajando duro Tenerás lenta, eh Pero bueno Stanky Este es el que quiero Ahí, ahí Dale, dale Vamos a esperar Que pase el dragón El caballero ese también Venga ahora Rápido No, no tío No te vuelvas No te vuelvas Corre, corre Venga que si le das Gano Que gano Que gano Que gano Que gano Que gano Gané Lo sabía Toma ya Soy un poco Estratega eso Esperar aún Sacrificando una de mis torres Para poder conseguir La victoria Ha estado bien Ha estado bastante Muy bien Muy bien Pues conseguido Y otro cofre Que me dan ¡Guau! Bien Tres olas Madre más hermoso Está bien Abrirse los cofrecitos ¿Eh? Y esto está Como pase Ya estando Ya Uh, siete victorias Máximo de trofeo 203 Vale Cartas encontradas 1369 Cartas favoritas Actual El príncipe Bueno Es que el príncipe Es que el príncipe Es el príncipe Tío O sea Es el puto Vamos Si pudiera Si pudiera Lo subiría Lo subiría De nivel Ahora mismo Para 400 Necesitaría Podría comprar Dinero Con gemas 60 gemas Y necesitaría Aún así Más pastas Sería 1400 Así que No, no lo puedo hacer Pero bueno Estaría guay Porque si subo ese de nivel Se va a notar un huevo A la mejora ¿Eh? Sí, sí Podemos dejar por aquí Chicos Ya vamos a mandar Me y tal Y en el siguiente capítulo Continuamos dándole caña Voy a tener A ver si consigo RAR Mil de dinero Y podemos montar Un Un clan El clan De los pollos oscuros Tío Así lo vamos a llamar El clan De los pollos oscuros Que siempre mola Así que nada más Venga Hola chicos Se despide Este capítulo 3 Creo Si no lo he oído De Clash Royale Y como siempre Os ha gustado Por favor Si os suscribiré A los siguientes capítulos Pues continuamos Dándole caña Venga Hasta el próximo Adiós Chicos Voy a intentar entrar yo De vez en cuando Dentro de dos horas y media Entraré A ver si puedo poner Abrirse este Y cuando acabe Este Pues este Para que en el siguiente capítulo Podamos abrir los cofres Al menos No sé si todos Pero al menos Tres de ellos Y dejar hueco aquí libre Para conseguir más cofres Tío ¿Cuándo acaba la Ahora que lo estoy pensando? La arena ¿Uno cuándo acaba? Tío O sea estamos aquí Pero No puedo irme Todavía a la dos ¿No? O sí Estoy yo aquí Perdiendo el tiempo Dos neos No Esto cambiará Me imagino con el tiempo Ah no Que lo tengo que pinchar ahí Vale Ah que necesito Cuatrocientas de estas Vale Vale De momento Te he desbloqueado Todo esto Menos Me faltan estas dos últimas Por desbloquear Ah Un ciento ochenta Esto es la leche ¿Eh? Mueve mía Vale Pues Son trescientas Me quedan menos de cien Solo noventa y siete Más Casi nada Ok Bueno poco a poco Ya veremos Venga hasta el próximo chicos Adiós chicos Adiós Adiós Adiós